Juan, ha comenzado el Festival Internacional de la Cerveza Artesanal Independiente, Cervezar. ¿Qué balance están haciendo estas primeras horas y las expectativas para toda esta actividad que se va a hacer aquí en La Rural? Hola, ¿cómo andas, Marce? Muy contentos de lo que estamos llevando adelante. Una gran respuesta del público. La verdad que muy conformes con lo que ha sucedido ayer viernes. Las entradas anticipadas, la verdad que no se reconfortan mucho porque creo que generamos una gran atracción. Nos encontramos también con mucha gente que nos decía que necesitaba un evento de este estilo porque acá se comulgan varias cosas. Por un lado tenemos nuestros productores, nuestros socios, que están mostrando todo el valor agregado que tienen en sus productos, tanto del interior como los que están aquí, en la provincia de Buenos Aires también. Es un evento realmente federal. Y el público puede venir y comentar, yo conozco a la sorrecería, no conocía a la sorrecería. Y a su vez aquellos que dicen, bueno, ¿cómo puedo iniciarme en esta actividad? Y aquí vemos a organizaciones como Suter, que tienen capacitaciones, proveedores de todo tipo de insumos, de equipamientos. Y la verdad que se comulga tanto el público en general, como aquí están viniendo, los clientes, muchos clientes que vinieron, muchos gastronómicos. Y están viniendo también muchas personas empresarias, ¿no? Que tienen sus cervecerías pero no tienen sus puestos, a poder ver nuevas tecnologías que están llegando al país para poder mejorar todo lo que es el proceso de calidad. Así que, muy amplio. También tenemos muchísimas respuestas, muy buenas respuestas de los funcionarios que han venido a venir a la muestra, también a colegas de otras cámaras, empresarias que han venido y se han llevado una gran sorpresa y una grata sorpresa de lo que estamos llevando adelante. ¿Cuál analizás el paso del tiempo y la cerveza artesanal en el país? Te lo pregunto, como productor de hace muchos años, un precursor un poco en todo esto, ¿cómo lo estás viendo hoy? Creo que de lo que veníamos haciendo del 90 al 2010, ese proceso de crecimiento, esa evolución, y del 2000, fue un proceso de evolución ahí de conocimiento, de generar mercado, pero del 2010 hasta el 2017, 2018, fue una gran evolución de la cerveza artesanal, como algo que venía a ser algo de moda para transformarse en una industria pujante, que genera mucho empleo, un empleo genuino. Y con la pandemia lo que sucedió fue un efecto catalizador de algo que nosotros pensábamos, quizás, en 6, 7 años, estar trabajando, que es meternos en el mercado de retail, meternos a un público más masivo, terminó sucediendo en ese periodo, y hoy vemos que hay un reacomodamiento de las empresas que tenían como un emprendimiento, como un segundo emprendimiento de esto, hoy esas empresas lamentablemente ya no están, o están participando en unidades asociativas, eso quiere decir que están produciéndose, juntaron 3, 4 fábricas en un mismo establecimiento, y hoy están trabajando desde ese lugar, y aquellos chicos que no tenían la herramienta, pero sí tenían la capacidad, hoy están trabajando, fasoniando y produciendo tercerizados. O sea que hubo un reacomodamiento y una orientación y un entendimiento del segmento en cómo seguir ganando mercado. No seguir trabajando en el mismo nicho, sino que estamos expandiendo el nicho, y en ese laburo es lo que este evento trata de hacer. Y en la cultura en sí, el hecho de aquel consumidor que va a un restaurante, que va a una heladería, hoy también va a una cervecería, porque en los centros comerciales de las ciudades está la cervecería. Digamos, esto también hace un cambio. Sí, por supuesto. Lo que ha hecho las cervecerías es darle a aquellas zonas donde no había turismo, generar un punto turístico. El atractivo, el consumo de cerveza, es un consumo internacional, y ha permitido a ciertas zonas que estaban fuera del mapa del turismo, hoy tener un polo gastronómico alrededor de una cervecería, porque es algo que se puede vender como turismo. Y acá el otro día nos visitó Martín de la Asociación Gastronómica de Hotelés y Cafés y Bares, y ellos tienen ahora una subcomisión de cervecerías. O sea que efectivamente esto ha dejado ser algo que pasó de moda para transformarse en una industria pujante. Y en ese segmento hablábamos de las realidades que tienen los sectores. Es que ellos son un gran mercado de meta hoy para nosotros, pero lo que pretendemos con este evento es también expandir ese mercado. Acá vinieron muchos clientes que son gastronómicos, y se pueden encontrar con su proveedor actual, y también con nuevas posibilidades. Lo mismo está sucediendo con distribuidores. Han venido muchos distribuidores de bebidas que no tienen nada que ver hoy con la cerveza, a ver cómo es esto de poder tener otro producto más en su portfolio. Y la verdad que creo que todos los productores están muy contentos con respecto a cómo viene desarrollándose el evento. Gracias, Juan. Gracias a vos, Marcés. Gracias. 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 Gracias.